La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este martes. Es martes de política con el doctor Javier Hurtado, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo estás, Toño? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Bueno, temas de política importantes y es el proceso electoral en Estados Unidos, que bueno, llama la atención no únicamente en ese país, también en México y ya también en Europa, pues están siguiendo a detalle todo este proceso electoral en la Unión Americana. Como usted recordará, el lunes 1 de febrero comenzó esta carrera ante los aspirantes a pelear por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones generales del próximo 8 de noviembre. Y hoy martes, 15 de marzo, electores de cinco grandes estados participan también en elecciones primarias partidarias que adquieren carácter prácticamente decisivo para varios aspirantes aún en esta carrera. En la jornada se realizan elecciones primarias en Florida, Ohio, Illinois, Carolina del Norte y Missouri. Y los republicanos tienen en juego 358 delegados, los demócratas 691. Doctor, de este proceso electoral que, insisto, no nada más llama la atención en este continente, sino también en Europa y más adelante vamos a platicar por qué precisamente. Sí, Toño, bueno, yo creo que es uno de los procesos electorales para la elección de presidente y de candidatos, de candidatos a presidente de los Estados Unidos, pues que más ha acaparado la atención recientemente, no solamente en los Estados Unidos, sino ya en el mundo entero, ¿no? Sí, México, pues ha sido un poco lento o tardío en reaccionar, no obstante las constantes menciones que uno de los candidatos hace sobre nuestro país de manera recurrente y en forma despectiva, y diría yo hasta ofensiva, y sin embargo, pues México es uno de los que más se ha tardado en contestar o en responder. La reacción de México ha sido un poco balbuceante, titubeante, no hay una respuesta firme, no hay una postura decidida sobre esta actitud que está teniendo, pues el que, a mi gusto, a mi forma de ver, va a ser el candidato del Partido Republicano, y pues yo le veo muchas posibilidades de que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ojalá que me muerda la lengua y no sea así, pero bueno, la realidad y las tendencias, lo que se ve, al menos así nos lo da a entender. Entonces, pues sí, efectivamente, el día de hoy está realizándose las elecciones, como ya lo señalabas, en cinco estados de la Unión Americana, estados claves, decisivos. Yo creo que ya con esto, con el resultado de lo que haya en Florida y en Ohio, ya va a ser definitivo, ya prácticamente, si Donald Trump sigue a la cabeza, yo creo que ya es prácticamente irreversible que pueda perder el liderazgo, como también Hillary Clinton, si logra alzarse con la victoria en estos estados. Entonces, digamos que a partir de hoy tendremos prácticamente definidos los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que según lo dicen todos los datos, pues serán Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Así es, de hecho, el Partido Demócrata Hillary Clinton tiene 1.235 delegados, Bernie Sanders 580 hasta el momento y todavía faltan elecciones en el 15 de marzo, hoy, el 22 de marzo y el 26 de marzo también habrá elecciones, pero las dos prácticamente son las definitivas. En los republicanos, pues Donald Trump tiene 469, Ted Cruz 370, Marco Rubio 163, pero ahí también prácticamente se puede decir que hoy es, que también se considera como supermártes. Hoy es otro supermártes y el segundo supermártes. Sí, yo creo que, mira, Toño, de los Estados Unidos, de su sistema político de los Estados Unidos, lo típico de la cultura política norteamericana y de las instituciones que ellos han forjado, pues son las elecciones primarias, ¿no? Son realmente un aporte, una aportación de los Estados Unidos al mundo, ¿no? Realmente creo que esto es lo que distingue al sistema político norteamericano. Quien no entienda este mecanismo de las elecciones primarias en los Estados Unidos, difícilmente se puede explicar cómo funciona y cuál es la naturaleza misma del presidencialismo norteamericano. Yo simplemente en esto quiero señalar, bueno, que es un proceso democrático, es un proceso abierto, es un proceso secuencial, consecutivo, es decir, es a lo largo de varias semanas, de varios meses que van transcurriendo, como se va decantando el candidato que va a ser de cada partido, electo democráticamente en asambleas de estados o en caucus o en unas elecciones abiertas completamente, ya sean a militantes o a la ciudadanía en general, depende de cada estado, porque otra de las características de este proceso es que las elecciones primarias en los Estados Unidos no son organizadas, como nosotros aquí pensaríamos, por el Instituto Nacional Electoral, para nada, son organizadas por los gobiernos locales, por los gobiernos de los estados, porque son consideradas un asunto de interés público, no es un asunto interno, de la vida interna de los partidos, como en México es conceptualizado el proceso de elección de sus candidatos. Ahí yo creo que se marca una enorme diferencia entre nuestra democracia y la democracia norteamericana. Yo no quiero decir con esto de ninguna manera, Toño, que la democracia norteamericana sea cualitativamente superior a la mexicana, o que sea mejor que la mexicana. Yo simplemente estoy señalando las diferencias, son diferentes. No hay democracia perfecta, no existe la democracia perfecta. Son simple y sencillamente democracias diferentes. Una es la mexicana y otra es la norteamericana, con sus tonos peculiares, con sus matices culturales muy especiales, pero son distintas, son diferentes y cada una funciona a su modo. Yo lo que sí quiero aquí señalar en este caso, porque también vale la pena hacer una comparación entre las democracias, no con el ánimo de ver cuál es mejor o cuál es peor, porque dicen que toda comparación es odiosa, sino también para que establezcamos las diferencias y las peculiaridades. Entonces, yo creo que lo que se está mostrando ahorita ante el mundo, no obstante esta enorme contribución que han hecho los norteamericanos con su sistema de elecciones primarias a la democracia, a la democratización de los procesos de elección de candidatos al interior de los partidos políticos, que se han convertido en un ejemplo para todo el mundo, porque en varios países del mundo han tratado de copiar o de imitar los procesos de elecciones primarias que se practican en Estados Unidos y nunca ninguno lo ha podido replicar, porque no se pueden exportar las cuestiones. Es decir, ahí funcionan las primarias a su modo, a su manera, porque son de acordes a su cultura y porque los norteamericanos han querido que funcionen así y que así sean. O sea, ellos tienen su toque especial. Así como nosotros hacemos aquí nuestras convenciones para elegir por convención de delegados un dedazo al interior de los partidos, así ellos organizan una fiesta democrática al interior de los partidos para elegir a sus candidatos y es una auténtica fiesta democrática. Sin embargo, quiero decir una cosa, eso es una enorme ventaja, eso es una enorme virtud de la democracia norteamericana, pero lo que ahorita la democracia norteamericana está demostrando ante los ojos de todo el mundo y ante todos los países son el carácter defectuoso que tiene la democracia norteamericana o las debilidades de la democracia norteamericana. ¿A qué me refiero o qué quiero decir con esto? Me refiero a que una democracia en la cual está permitiendo que un tipo xenófobo, racista, que realmente parece ser que no está gozando del cabal juicio, esté concitando tantos apoyos y que pueda convertirse en presidente de los Estados Unidos y cuyas promesas son hacerle la guerra al vecino, cancelar la libertad de prensa que está en la enmienda número uno de los Estados Unidos y cancelar otras tantas conquistas y libertades que a lo largo de su historia el pueblo norteamericano construyó y que hoy ese candidato esté concitando apoyos a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos y que exista el riesgo real y verdadero de que pueda ser electo y que pueda realizar en hechos y acciones de gobierno las promesas de campaña que está haciendo. Caray, eso es para ponerle los pelos de punta a cualquiera y para que se te enchine el cuero. Está resucitando Hitler, por el amor de Dios. Entonces, lo que nosotros no vemos o lo que los norteamericanos deben estar pasmados, han de estar avergonzados. ¿Cómo es posible que al interior de su territorio, Toño, dentro de sus fronteras, haya un tipo que esté haciendo campaña democrática contra la democracia? Va a sonar un sinsentido, pero no lo es. Donald Trump se está valiendo de la democracia para atacar a la democracia. Se está valiendo de los procedimientos de la democracia para ir en contra de la democracia, en contra de los derechos, en contra de las conquistas sociales, en contra de los derechos humanos y de las libertades que a lo largo de su historia los Estados Unidos una vertiente y una corriente del pueblo norteamericano luchó y consiguió que estuvieran ahí en sus enmiendas a su constitución. Y hoy un tipo con el mayor desparpajo posible promete cosas abominables, repugnantes realmente y tiene el apoyo de todo el pueblo norteamericano. ¿Qué está pasando? No es que Donald Trump esté loco, no es que Donald Trump quiera ponerse en la presidencia de los Estados Unidos a la fuerza. No, en todo caso habría que pensar los que están locos son los que lo van a elegir, el pueblo norteamericano que lo va a elegir, que va a votar por él y el sistema político norteamericano que permite que un tipo con esas características esté haciendo campaña, pueda ser electo, se convierta en presidente de los Estados Unidos y transformen acciones de gobierno, sus promesas de campaña que son en el fondo amenazas. Así es. Doctor, permítanos hacer una pausa, la primera en este martes de política con el doctor Javier Hurtado. Regresamos. Continuamos en este martes de política con el doctor Javier Hurtado. Y bueno, en este proceso electoral en Estados Unidos desde el mismo día que lanzó su campaña Donald Trump, esto en junio del año pasado, Donald Trump se presentó como un duro contra la inmigración y especialmente contra los latinos. Este discurso... ¿Contra los mexicanos? Sí, contra los latinos. Bueno, incluidos los mexicanos, este discurso genófobo y racista, pues resulta que está llamando la atención en todo el mundo. En Estados Unidos hay 27.3 millones de latinos que te dan derecho a voto en noviembre, 4 millones más que en 2012. El 44% serán menores de edad, menores de 30 años, perdón, en Estados Unidos. Sin embargo, los insultos de este aspirante presidencial ya provocaron un movimiento de reacción de la comunidad latina que llevó incluso actos de boicote económico contra este magnate. Hay frentes ya en Estados Unidos para evitar su candidatura, incluso en el propio seno de su partido republicano, doctor Javier Hurtado. Claro, yo creo que definitivamente Trump es un peligro para la democracia, para la democracia norteamericana y para la democracia en el mundo. Déjame decirte dos cuestiones. Estábamos comentando cómo Donald Trump, utilizando métodos democráticos, hace una campaña en contra de la democracia. Eso de decir que va a demandar a los diarios que lo critican y que les va a poner una multa y que se va a hacer rico con eso, que va a perseguir mexicanos, que los va a deportar, que va a levantar un embargo comercial contra México. Esas son cuestiones que en verdad, digamos, van contra toda una tradición y una cultura que ha construido los norteamericanos a lo largo de su historia. Esas promesas, esas acciones, y que llegara de gobernante ese señor a los Estados Unidos, a ser presidente de los Estados Unidos, yo no veo cuál sería la diferencia entre ese señor y un dictador latinoamericano, y por el cual los propios Estados Unidos han organizado invasiones comandadas por la CIA para derrocarlo. Entonces, yo pienso que los Estados Unidos lo que tienen que hacer es mandar a sus marines a invadir Estados Unidos para restablecer la democracia, porque si en nombre de la democracia han invadido otros países, pero ahora resulta que tienen un tipo ahí, el líder de la antidemocracia en el mundo, está ahí y es candidato de su propio partido y va a ser presidente de los Estados Unidos. Que armen y que movilicen a sus marines y que movilicen a su guardia nacional para invadir a los propios Estados Unidos, impedir que lo elijan y meter a la cárcel a ese loco que quiere terminar con la democracia o dañar la democracia norteamericana. Entonces, mira, tú señalabas ahorita esta situación, también quiero comentarlo, de que al interior del propio Partido Republicano se han generado ya movimientos en contra de Donald Trump. Mira, yo pienso que el pueblo norteamericano, habíamos dicho que, bueno, hay toda una corriente, una tradición, que a través de las enmiendas que se han hecho a la Constitución han generado y logrado conquistas de derechos humanos y de libertades que no existían originalmente cuando se promulgó la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Yo quiero recordar, Toño, que los Estados Unidos, cuando surgieron, no surgieron como una democracia. O sea, a los padres fundadores de los Estados Unidos no les interesaba crear una democracia. Yo invito al público que nos está viendo a que se meta ahí a Google y busque la Constitución de los Estados Unidos, que es muy breve, y que le ponga con el buscador democracia y van a ver que ni una vez aparece la palabra democracia. Yo no estoy mintiendo, ¿sí? Compruébenlo ustedes mismos. Los Estados Unidos, lo que les interesaba a los padres fundadores de los Estados Unidos era crear una república, ¿sí? Pero no una república democrática, una república aristocrática, con esclavos, con mujeres que no tenían derechos, ¿sí? Con negros perseguidos y con minorías autóctonas perseguidas y exterminadas. Eso es lo que quisieron crear los norteamericanos. Ese es el gringo viejo, ¿sí? El gringo viejo no era un gringo defensor de los derechos humanos, ¿sí? No era un gringo protector de las libertades, no era un gringo favorable a la igualdad y a la fraternidad, como era el postulado de la Revolución Francesa, ¿sí? No, el gringo viejo era esclavista, ¿sí? Los padres fundadores tenían esclavos. Por favor, la lucha, la guerra civil de 1861 dividió al país entre esas dos corrientes, ¿sí? Que estuvieron a punto de generar una gran división, una gran factura en el país, pero que llevó a una guerra civil donde se perdieron miles de vidas, ¿sí? Precisamente por esto. Los padres fundadores tenían, los padres fundadores, los que redactaron la Constitución de los Estados Unidos, tenían esclavos y defendían el derecho a tener esclavos, ¿sí? Y también eran de la idea de que los negros no eran seres humanos, ¿sí? Que eran animales. Y eran de la idea también de que las mujeres debían de estar detrás de la puerta y bien cargadas, como las retrocargas, las estocopetas, ¿sí? Sí. Como el tío Sam, para tenerlas ahí. Exactamente. Y también persiguieron a los indios y los aniquilaron, los exterminaron y los persiguieron por todo el territorio de los Estados Unidos. Ese es el que fundó los Estados Unidos. No es el gringo buena onda protector de los derechos humanos, ¿sí? No es el gringo buena onda que reivindica la democracia. No es el gringo que propugna por la igualdad. No. Ese fue el gringo que fundó los Estados Unidos. Y ese es el gringo, Toño, que ha renacido. Así como la película, ¿sí? ¿En Donald Trump? En Donald Trump. Así es, ¿sí? Cientos de años después estuvo dormido ese gringo. Dormido ahí. Dormido, aletargado, ¿sí? Hasta que llegó Donald Trump y lo despertó. Y ya lo despertó. Y está despertando un monstruo. Verdaderamente, ¿eh? Cuidado con ese monstruo, ¿eh? Que Dios nos agarre confesados cuando despierte bien y desate su furia. Porque no sabemos lo que estamos despertando. Una bestia, ¿sí? Un auténtico caníbal. El gringo viejo, ¿sí? Entonces, el pueblo norteamericano está dividido en dos grandes tradiciones. Esa del gringo viejo y el gringo nuevo, ¿sí? Son dos corrientes completamente distintas. Por eso se enfrentan ya a puñetazos. Por eso en la Universidad de Illinois, ¿sí? Sí, en Chicago. En Chicago. Hubo jóvenes que a puñetazos repelieron a los que están apoyando a Donald Trump y se está repitiendo la escena ya en todo lo largo y lo ancho de los Estados Unidos y conforme avance más la campaña o las internas que se están realizando, más escenas de este tipo se van a dar de enfrentamientos entre los gringos que sí creen en los derechos humanos, que sí creen en la democracia, que sí creen en las libertades, que sí creen en la tolerancia y el gringo excluyente, genófobo, racista, ¿sí? Como Donald Trump. Esos dos gringos se van a enfrentar y ojalá que no se genere una guerra civil con esto. Pero ese señor no solamente está desatando odios para concitar apoyos y para poner en contra todo un pueblo contra sus vecinos, sino que está también dividiendo a la propia nación norteamericana. Eso que está haciendo es muy grave. Yo quisiera concluir esta reflexión, Toño, si me lo permites, diciendo lo siguiente. Eso que se da en los Estados Unidos, yo decía que los Estados Unidos es una democracia de las más imperfectas del mundo. Van y dan clases en todo el mundo de democracia, ¿sí? Han manifestado al mundo cómo deben de ser los procesos de elección de los candidatos al interior de los partidos. Han dado cátedra en todo el mundo a todos los partidos políticos cómo se deben elegir los candidatos al interior de los partidos, ¿sí? De manera democrática. Pero han sido incapaces y quedó demostrado para frenar a un tipo que bajo métodos democráticos con el sistema democrático piensa terminar y aniquilar con la democracia tal como lo hizo Hitler, ¿sí? Como lo hizo Hitler en Alemania de Weimar. Y Mussolini también. Y Mussolini. Y entonces, ante esa experiencia, por ejemplo, hay países europeos que tienen lo que se dan llamar la democracia militante, ¿sí? o lo que le llaman una democracia proteccionista. ¿Qué significa esto? En los Estados Unidos Donald Trump no podría existir, si me lo permites. Perdón, en Alemania, perdón. Donald Trump no podía existir. Está prohibido, está prohibido por la Constitución, por la ley fundamental que se llama Ley Fundamental de Bonn, artículo 21, parágrafo 2 de la Ley Fundamental de Bonn. Está prohibido, ¿sí? Que haya partidos o candidatos o líderes políticos que realicen campañas racistas, genófobas o contra el sistema democrático. Prohibido, ¿sí? Se les cancela el registro y el que persista va a dar a la cárcel, ¿sí? Y en España lo mismo por la experiencia que tuvieron con los terroristas de ETA. En España también está prohibido que se haga campaña, digamos, terrorista o campaña contra la democracia, contra el sistema democrático, ¿sí? Los líderes que conciten a la población, que la conminen a tomar mecanismos de protesta violentos como aquí en México se hace, lo hace el PEG, por ejemplo, y nadie le hace nada, ¿sí? En España es cárcel, inconmutable, ¿sí? Y le cancelan el registro al partido. O sea, en España no toleran eso, ¿sí? Que un tipo invite a la población con actitudes racistas, con odios o por medios violentos. O que mande al diablo a las instituciones. A las instituciones. Y en Alemania está prohibidísimo por su ley fundamental que algún tipo haga una campaña racista, genófoba o contra el sistema democrático por la experiencia que ellos tuvieron con Hitler. Entonces, ellos quedaron vacunados. Claro. Los Estados Unidos, entonces, se cuidaron muchísimo, ¿sí? De andar dando clases de democracia a otros países y se les olvidó generar el modelo de democracia de militante a su interior. Ahora, como lo dije, que manden a sus marinos, a sus marines a invadir a los propios Estados Unidos para restablecer la democracia que Donald Trump promete y amenaza con cancelarla. O para liberar a Estados Unidos de este propio dictador suelo que parece ser Donald Trump. Que es lo que persigue Estados Unidos en el exterior y lo tiene en su casa. Lo peor, la peor ironía de la vida es esa, ¿sí? Que en su casa tiene al Saddam Hussein, en su casa tiene al Manuel Antonio Noriega, ¿sí? Al Hugo Chávez. Al Hugo Chávez, ahí está en su casa, ¿sí? En su casa le salió, esa es la peor ironía de la vida que le pudo suceder a los Estados Unidos. Así. La historia se está riendo de ellos. Ja, 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 ja. Muy bien, doctor, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a la báscula martes de política con el doctor Javier Rotado, volvemos. Bueno, continuamos en este martes de política con el doctor Javier Rotado y nada más para redondir este tema, que da mucho de qué hablar el tema de Donald Trump, pero hoy está o estuvo en un foro sobre el debate nacional sobre el uso de la marihuana con fines medicinales o la despenalización y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que están siguiendo ahora sí al gobierno mexicano muy de cerca todo este proceso electoral en Estados Unidos, ver cómo se desarrolla y bueno, pues ver qué van a hacer en el futuro en caso de que sea él el candidato que hace un hecho y que gane el proceso electoral de noviembre. y que tendrán que tratar con quien quiera que resulte electo. Bueno, eso me parece una obviedad, pero lo curioso de todo esto, Toño, es que yo no sé qué anda haciendo el secretario de Gobernación hablando sobre política exterior. Es como que si la secretaria de Relaciones Exteriores se pusiera a hablar sobre política interior. Zapatero, tus zapatos. Entonces, yo no sé y eso quizá nos ligue con el otro tema que sea porque ya Osorio Chong tiene la bendición papal en México pues para ser el candidato del PRI o es el candidato del presidente que ya se está metiendo en todo, ya es ajonjolí de todos los moles. Mira, hace algunos meses también Osorio Chong por ahí están en los medios de comunicación, recibió embajadores, por favor. Entonces, me parece a mí que hay ya un desbordamiento de lo que está haciendo Osorio Chong que por lo demás me cae muy bien, me parece un político profesional, me parece una persona de oficio político y preocupada por lo que pasa en el país y por las condiciones de gobernabilidad que prevalecen en México. Mis respetos para ese señor como también lo tienen mis respetos otros candidatos de otros partidos. Pero déjame hacer un paréntesis, hablando de embajadores y regresarme a lo que estábamos hablando de Donald Trump, oye, ya se nos olvidó, es que hay un atentado, hay una política en contra de México por parte del Partido Republicano de los Estados Unidos, no del gobierno de los Estados Unidos, del Partido Republicano que tiene detenido en la Cámara de Senadores desde el primero de junio del año pasado, que ya estamos a nueve meses o por cumplirse nueve meses, eso, el nombramiento, la ratificación de la... de la... de la... de la embajadora Jacobson, Roberta Jacobson, a la que nominó el presidente Barack Obama como embajadora en México. Nunca jamás había sucedido que hubiera y pasara tanto tiempo en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en que la embajada de Estados Unidos en México, de Estados Unidos en México estuviera céfala por nueve meses. Eso es increíble. Eso nunca había existido, ¿sí? Entonces, eso nos da a denotar cómo hay toda una estrategia y toda una política de los halcones y del área conservadora de la más ultra del gringo viejo, del Partido Republicano, del Ku Klux Klan, ¿sí? En contra de México, ¿sí? Al grado tal que es precisamente ese senador Mario Rubio, ¿sí? Marco Rubio. Marco Rubio, el Rubio, el que ha detenido porque es el presidente o es muy influyente en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores y tiene detenido el proceso y él prometió que no iba a salir ese nombramiento y lo está cumpliendo. O sea, le detuvo el nombramiento al presidente Obama y lo lleva detenido desde el primero de junio. Va a llegar, el primero de junio de 2016 y no va a ser ratificada la embajadora. Vamos a pasar un año sin embajador y en eso ya nos enrolamos con la sucesión de los Estados Unidos y darlo por hechos. Ya se lo están poniendo Donald Trump. Trump nunca jamás va a designar embajador ni va a permitir que se nombre un embajador en México. eso realmente es grave y debe de motivarnos seriamente a pensar las cosas como país y las relaciones que hemos venido teniendo con nuestros vecinos. Y yo creo que eso nos liga, Toño, ahora sí regresemos al tema interno de la política interna. porque básicamente se han publicado recientemente en un lapso de dos semanas tres encuestas de medios nacionales y una de una casa encuestadora también en la que mencionan más o menos en ese orden a los candidatos o los aspirantes los que se puede pensar que van a ser los candidatos por el PRI pues aparece Miguel Ángel Osorio Chong Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala. Así estos tres aparecen pero en el caso del PRI o Miguel Ángel Osorio Chong parece enfilarse precisamente como usted mencionaba vemos ya en todos lados a Osorio Chong como a Conjolí de todos los moles yo diría que vamos a estar hasta el chongo en el futuro de Miguel Ángel. De Miguel Ángel así es. Sí, mira y yo pienso que esta situación nos debe de motivar a reflexionar y a pensar si esos que se apuntan o que los medios de comunicación perfilan porque no es en sí misma la ciudadanía por favor la que construye esos nombres son los medios de comunicación por favor digo uno sabe cómo se hace esto una cosa que vaya y te pregunte oiga y usted quién quiere que sea presidente de México aquello vaya y le diga oiga de perengano de mangano de fulano de sultano cual quiere ah pues fulano entonces es muy diferente eso ¿verdad? Sí y así se están haciendo las encuestas yo llego y pregunto con hombres preestablecidos que respondiendo yo no sé qué intereses de los medios de comunicación van y realizan una encuesta pero no es una libre y abierta y soberana decisión del encuestado que libremente diga quién quiere que sea presidente de México y yo creo que más que preguntar por personas hay que preguntar por aptitudes y por capacidades y por perfiles oiga usted en vez de preguntar nombres o quién está más movilito ¿qué cualidad eso? ¿qué cualidad eso? ¿qué preparación debería de tener el próximo presidente de México ante la luz de estos problemas? ¿puede ser el bronco candidato? ¿puede ser Osorio Chong? ¿puede ser la señora Margarita Zavala? ¿puede ser no sé quién Jorge G. Castañeda? me parece que el más calificado sería él o sea yo pondría dos grandes retos o tres fundamentalmente que tiene que resolver el próximo presidente de México y ojalá que los mexicanos decidamos en consecuencia quién debe de ser el presidente en función de los perfiles y de las aptitudes que cada uno de los candidatos o de los abocados tiene anoto el primerísimo que me parece de primer orden la relación con Estados Unidos fundamental ¿sí? fundamental o sea el principal problema de México va a ser ese ¿sí? sí y ya se está viviendo y este gobierno no está dando el ancho y el otro va a estar peor que este que Dios nos haga reconfesados definitivamente ¿qué va a pasar? ¿nos van a invadir o qué? entonces primeramente ¿cuáles son las credenciales las propuestas y las aptitudes de los candidatos con relación a la política con los Estados Unidos? ese es el primer punto que yo quiero saber como ciudadano para poder elegir a un candidato o pronunciarme por un precandidato para cuál pueden ser o deben de ser los candidatos de los partidos y no andar pensando quién está más bonito más feo o cuál es más popular o cuál es más independiente o tarugadas de esas ¿sí? a mí que me digan qué es lo que piensan hacer con la relación con los Estados Unidos primer punto ¿sí? segundo punto ¿qué van a hacer con la población mayor? ¿sí? la población que va a reclamar pensiones ¿sí? los viejitos la pirámide de población que ya no va a ser pirámide sino que se va se va ensanchando la pirámide invertida entonces ¿cuál es la política que proponen del Estado mexicano con relación a las personas que van a llegar a los 75 años de edad algunos con pensión pensionados desde los 55 que van a tronar al país otros que no tienen nada absolutamente esos son los de Pemex y otros que no tienen nada absolutamente y que ahí van a estar viviendo porque van tienen una esperanza de vida de 75 años y las instituciones de seguridad social ¿cuál va a ser su capacidad de respuesta en todo eso? el IMSS el Seguro Social el Issste tienen capacidad para responder con servicios de calidad las necesidades de salud que tiene que tiene la población y lo que vamos a hacer con tantos niños es capaz el Estado mexicano de darles educación y educación de calidad y a los jóvenes empleo y educación así es y luego después el gravísimo problema de la seguridad y de las drogas ¿no? a mí que me digan eso yo quisiera saber más de andar preguntando de manera ociosa y estúpida perdóname que te lo diga oiga y usted ¿quién cree que puede ser Margarita Zavala o Miguel Ángel son tarugadas? es que esas son encuestas inducidas ¿no? está ya uno diciendo a ver respóndeme esto lo que quiero pues sí hombre pero yo no sé cómo no piensan los medios de comunicación por favor que cumplan con una responsabilidad social y pónganse a hacer y pónganse a hacer otras preguntas definitivamente si dejaran las preguntas abiertas casi casi podríamos mencionar que nadie mencionaría a algún hombre ¿no? o sea ¿acaso alguno o dos? no mencionaría a nadie de los que se están mencionando quizá mencionarían a otro a nadie yo creo primero por un desconocimiento y segundo porque pues la población considera que ninguno tiene los méritos suficientes para ser primero candidato y después presidente de la república ¿no? entonces te digo yo anotaría este esos problemas Toño más que andar especulando ¿sí? sobre quién puede ser en base a intrigas y grillas palaciegas más bien vamos pensando en perfiles y cuáles son los problemas que se tienen que resolver y quién es el que trae las mejores propuestas entonces así visto a distancia y con las precariedades que nos puede dar las opiniones de lo que conocemos bueno yo creo que de los que han dicho quizá los más capacitados es Jorge Castañeda sobre todo en materia de política exterior es un hombre culto quizá le hace falta oficio político ¿sí? oficio político de un político profesional la disciplina el rigor la pasión por el poder y la política que le caracteriza a un político profesional pero en términos de preparación y de y de inclinación por conocer los fenómenos del poder me parece que es un hombre preparado y el otro es Osorio Chong que conoce perfectamente el otro que no conoce Jorge Castañeda sí pero que quizá le falta un poco de la preparación y de la visión internacional que tiene Jorge Castañeda efectivamente ¿por qué mejor no juntamos a los dos hacemos uno solo? así es no un Chong un Chong Castañeda un Chong un Chong un Chong un Chong un Chong doctor doctor hace una pausa regresamos a la báscula martes de política con el doctor Javier Rutado bueno continuamos en este martes de política con el doctor Javier Rutado en la báscula y bueno en este tema de la sucesión presidencial y el tema también los candidatos independientes porque hablamos de Jorge Castañeda como un posible candidato independiente que él de hecho ya en su libro este pues lo menciona de esa manera solo así y señala si son muchos candidatos pues yo no le entro pero si soy yo pues con mucho gusto me sacrifico así es me sacrificaré seguramente habrá muchos más que piensen igual que él si soy yo bueno si no, no voy y Jorge Castañeda dijo si son muchos pues ya valió ¿no? sí bueno yo creo que este valdría la pena yo no sé por qué ahora que existe todas estas ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación ¿por qué no se le ocurre a alguien hacer algo para que más bien en vez de estar opinando sobre rostros sobre nombres opinemos sobre propuestas y sobre necesidades ¿verdad? que nos hagan una encuesta más bien sobre oiga usted ¿cuál cree que son los mejores los problemas más importantes de México que se deben de atender? yo partiría de eso oiga y usted ¿cuáles cree que son las principales soluciones? y oiga y usted ¿quién cree que sería el más adecuado para dar esas soluciones libremente y de estos cuáles? y dejando la pregunta abierta ¿quién podría resolver esto? claro primero abierto y después bueno ya no quiere una ayudadita oiga y de estos cuáles pero puesto sobre la base estos son los problemas estas son las necesidades y estas son las propuestas y usted ¿quién cree que podría hacer eso mejor? yo pienso que esa sería una mejor forma de hacer encuestas que como se vienen haciendo ahorita que yo no sé a qué objetivos persigan porque yo no veo de dónde Margarita Zavala puede estar figurando tanto a mí me parece que está inflado eso definitivamente o sea con todo el respeto de Margarita Zavala y con todo el respeto de las mujeres pero pues para mí Margarita Zavala además de haber sido primera dama pues es un ama de casa yo no le veo capacidades ni aptitudes para ser presidenta de este país mucho menos en las gravísimas condiciones y adversidades que va a tener que enfrentar México en los próximos años si seguramente el partido de acción nacional es quien la está impulsando pero además de que es el PAN también hay alguien que está impulsando y cabildeando su nombre en medios de comunicación para que aparezcan estas encuestas seguramente así es como se acostumbra el cabildeo que se hace en medios doctor entonces bueno este correlación a este mismo tema bueno yo creo que esta sucesión o este proceso de elección sucesión presidencial es la palabra pero no a la manera antigua pues va a ser diferente que otras va a ser diferente que otras porque pues de entrada va a tener diferentes elementos o componentes que no existían en el pasado por ejemplo los candidatos independientes luego pues el presidente de la república va a venir ejerciendo el rol que antiguamente ejercía o va a ser otro diferente luego después este el presidente acaba de decir que el que se mueve si sale en la foto y antes era el que se mueve no sale en la foto y ahora resulta que para salir en la foto hay que moverse entonces estas cosas están cambiando y es de cierta forma un cambio de paradigma de formas de hacer política como se dan ustedes cuenta en México la política se hace muy diferente y se eligen los candidatos de manera muy distinta como se hace en los Estados Unidos no podemos nosotros negar ni regatear que los Estados Unidos es un proceso democrático a través del cual van a ser electros candidatos aunque elijan a un racista xenófobo como Donald Trump pero va a ser producto de un proceso democrático electivo democrático en México no lo es en México no hay un proceso democrático para elegir candidatos a nada ni siquiera a regidor de Chiquilistlán mucho menos a presidente de la república son las élites las que definen y determinan a los candidatos o como dice Andrés Manuel López Obrador la mafia del poder entonces en México somos muy antidemocráticos yo creo que por nuestra tradición indígena y nuestra tradición virreinal y de la colonia pues nos viene esa vertiente esa vena antidemocrática autoritaria que no nos podemos desprender de ella pero hay otros países que si tienen esa vertiente esa vena democrática y nosotros estamos muy a gusto así digamos porque yo no veo que nadie plantee cosas serias para cambiar esto cuando mucho lo que se utiliza todos estos acontecimientos y lo que sucede pues es para documentar el optimismo y para incrementar el anecdotario político pero no con un sentido de decir oiga no la rieguen la estamos la estamos regando aquí estamos haciendo el ridículo a nivel internacional mientras en otros países sucede esto pues aquí nosotros andamos en estas yo no he visto lo que son hechos que en esta antidemocracia mexicana un aspirante como Donald Trump pues ni siquiera estaría en este en una situación similar en el país con un discurso de ese tipo no porque yo creo que este los mexicanos seremos muy autoritarios y antidemocráticos y antidemocráticos pero somos muy apasionados de la libertad si y también de la tolerancia somos muy libertarios también por nuestra tradición histórica porque nosotros tuvimos que dar una gran lucha por la independencia y por la libertad si una gran lucha y porque sufrimos las consecuencias de no tener libertad entonces nosotros somos unos enamorados de la libertad somos muy tolerantes también sumamente tolerantes hay unos que son menos otros más pero en general como pueblo son muy tolerantes y además solidarios en verdad el mexicano es buena onda es solidario difícilmente te deja con la mano extendida o te deja abajo como se dice coloquialmente pues doctor un factor que me parece a mí en lo personal importante para poder definir o vislumbrar quién podría ser el candidato de los que se mencionan ahí a la presidencia va a ser el resultado de las elecciones del 5 de junio también va a ser eso un factor claro claro sin duda de lo que ocurre el 5 de junio de este año en 13 estados de la república es el piso con el que se va a entrar de lleno a las elecciones a la asociación presidencial del 2018 mira antes tradicionalmente ese es otro elemento distinto hoy desde esta fecha va a estar configurado antes en anteriores sucesiones presidenciales durante la época priista digamos cuando existía la presidencia del PRI había dos fechas claves que eran como señales muy importantes que ya te mandaban la señal de quién iba a ser el candidato del PRI una era la candidatura en el estado de México y la otra era la candidatura en el estado de Jalisco de gobernador entonces yo no sé por qué razones pero me imagino que fue eso una cosa inducida deliberada porque no es gratuito que los dos estados de los más importantes sino los dos más importantes tenían esa influencia al menos como señales que se mandaban de cuáles eran las tendencias del reclutamiento político para la asociación presidencial en la época del viejo PRI entonces siempre la candidatura la forma como se decidía la candidatura del estado de México que está pronto ya a decidirse el año que entra el 2017 pero no era en 2016 se esperaban hasta 2017 hoy ya en 2016 ya se va a estar viendo más o menos las cosas como tú bien lo señalabas pasando las elecciones de julio antes era creo que se resuelve en noviembre de 2017 la candidatura del estado de México y luego después viene la candidatura o venía lo que pasa es que han cambiado los calendarios en el estado de Jalisco pero luego venía la candidatura del estado de Jalisco por lo regular ya la candidatura del estado de Jalisco le tocaba al candidato y muchas veces era la especulación saber si quien decidía el candidato gobernador del PRI era el presidente en turno o el candidato entonces eran dos señales muy importantes en el sistema político mexicano quién iba a ser el candidato gobernador del estado de México y quién iba a ser el candidato gobernador del estado de Jalisco hoy eso ya no va a ser así hoy parece ser que esto se va a precipitar y se va a adelantar y mucho va a tener que ver el resultado de las elecciones del 5 de junio y por otro lado qué tanto se muevan los actores para salir en la foto como ya lo dijo el presidente no el que no se muevan sino qué tanto se mueven y cómo se mueven y con cuántos pixeles sale la imagen y con eso básicamente se refiere el presidente al trabajo que comiencen a realizar cada uno de los que quieran ser candidatos sí definitivamente yo creo que este pues yo pienso que ya más o menos está perfilado esto este Toño yo creo que es claro los candidatos al interior del PRI pues así inducido y todo como nos lo dan pero es que en realidad no hay de dónde más no hay más tela de dónde cortar y como dijera Fidel Velázquez pues está flaca la caballada pero en todos los partidos pues en todos la verdad digo yo pienso que entonces es importante pensar en que no nomás se puede ser candidato al interior de los partidos pero el problema es que los independientes pues ya se está convirtiendo en un negocio digamos políticamente hablando todos los políticos renegados y fracasados al interior de los partidos ahora son independientes y se alzan con la bandera de independientes y lo peor de todo es que te puede llegar un papanata un verdadero neófito o aprendiz diletante de la política con todas las consecuencias le hace bronco con todas las consecuencias que esto puede tener que se te alza como independiente como salvador de la patria y que tú confías en él y votas por él y resulta un fiasco completamente ¿no? Ese es el riesgo de la democracia Ese es el riesgo de la democracia y de los candidatos independientes sobre todo porque no vas a tener a quien pasarle la factura ¿sí? Si lo elegiste te fregaste y lo tienes que soportar y te tienes que aguantar en cambio con un partido un candidato de un partido le pasas la factura al partido Si, en el siguiente proceso electoral bueno, en el siguiente proceso pero con independientes pues a quien a quien le pasas la factura exactamente entonces pues habrá que ver que es lo que pasa que es lo que sigue ¿no? Pero hay otro punto ahí también que es importante de ver y analizar y que si no mejor lo dejamos para otro programa que es el de ¿cuál debe ser el rol del presidente de la república en este proceso? en la asociación presidencial tanto el interior de su partido como en relación en general al proceso de elección de los candidatos de los demás partidos Muy bien Doctor Javier Rutado pues muchas gracias llegamos al final de la báscula en este martes gracias doctor Al contrario muchas gracias muy buenas tardes saludos y gracias muy buenas tardes a usted la báscula el peso de las ideas gracias ¡Gracias!